¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pumbre! 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 Yo no sé que hacen adelante de la línea. ¡Que se sientan! ¡Vamos! ¡Listos! Con la letra T. T. T de taza. T. 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 T de taza. T de taza. ¡Ya! Rápido. ¡Vamos! 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 ¡N de no! ¡N de no! ¡N de no! ¡N de no! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sí! Ya ganaron acá ya P doble P doble, P doble Piense cabecita, están en primera o secundaria Piense, ¿no? Piense, apellido No No, piense Piense Ay, ay, de todo con la letra de doble De todo Ay, ay Basta A ver chicas, piense 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 Con ayuda El apellido es una capital de Estados Unidos Cosa Oye, ¿qué está soplando? Color Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver, a ver Color Silencio Fruta Grabado Fruta Fruta ¿Se dan por vencidos? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Se dan por vencidos? ¡Suscríbete al canal!